Me fui a por una tila, ¿qué pasó los últimos 15 minutos? Le tiramos tremendas fichas a Sansa Stark y le hemos gustado mucho. Ha habido romanceo. Le he tirado la de... Y si te invito una copa... Le tiré la de Romeo Santos, chaval. Le tiré la de Romeo Santos y funcionó. Bueno, le pareció prudente esta propuesta indecente. Le pareció prudente esta propuesta indecente, gente. Sí está Sansa, pensé que no estaba. Sí, sí, sí. Vale, vamos a... Volver a... Escribirle a Edmurtuli. Pagan bien las tierras de los ríos, no es por otra cosa, ¿eh? Pagan guay. Vamos a saltar una aldea. Cásate con una velarión de sangre valiria pura. Es que estaba difícil, tío. Gente, no estamos jugando con Gwen. Aquí las aldeas... Con Romeo Santos es pesca de arrastre, ¿no? No es tirar la caña. Que dice Don Malúe, ¿cómo estamos? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo va Valerion? Pues mira, ahora mismo asaltando una aldea. Matando a unos campesinos y tal. ¡Suscríbete al canal! Joder, los campesinos Vienen bien armados La milicia, chaval Pues eso que Valerion es un mierda Vale Duro Muy duro este outfit Ese pelito no puede desaprovecharse así Gente Ese pelito no podía desaprovecharse así Entendéis No me parece prudente Fue un ejército de mil levas Liderado por Joffrey Baratheon Joffrey Baratheon También conocido como Joffrey Lannister Conquistaron Harrenhal Antes fancy que útil siempre 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 Y más en este mod Y más en este mod Amigos ¿A qué casa jura este pleitesía? Ninguna Estamos sirviendo como mercenario A A A los Tulik Porque pagan bien Y están matando Al final ¿Quién vas a intentar enamorar? Le tiré tremenda Tremenda propuesta indecente A Sansa Stark Y no juramos pleitesía a nadie Estamos sirviendo a los Tulik Que pagan bien Y están matando a Lannister Le hacemos el duelo Le parto la madre Y ahora la batalla Mucha caballería Es que son mogollón Tenemos más hombres Pero menos calidad Que ellos A ver Los escuderos De las tierras del occidente Son un poco Su tropa básica ¿Cuándo puedes conseguir el dragón? ¡Oh! Falta mucho Porque piensa que es De los ítems más caros del juego Y necesitas bastante nivel de clan Así que falta todavía Cuesta como Entre 300.000 y 500.000 ¿No? Joder No le di a ninguno Buenas noches Daniel ¿Cómo estás? ¿Dani Otaku? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices, Lime? ¿Cómo andamos? Se lo comieron, chaval Viendo anime Te he pillado ¿Qué ha pasado? ¿Quién estaba viendo anime En este canal? Yo no me enteré De nada De eso Yo no me enteré De nada Tío Vale Buen botín En verdad Fui a ver Que hacía Kuga Y vi a Dani Viendo anime Yo ya Prefiero no hablar I prefer not to speak If I speak Big trouble Yo ya no digo nada Le vas a estar ¿Qué? Uf Batalla tocha Aquí Partimiento de cara Bastante malo Todo lo que dan Por otro lado Vamos Llévatelo Vamos hacia Aguas dulces ¿No? Es en español Riverland Y vendemos prisioneros Botines Y demás Lore del personaje Valerion Fuego oscuro Bastardo Targaryen Que tiene una compañía De mercenarios Y estamos intentando Hacernos un hueco En poniente En una época Bastante chunga Sharo Shohan Daxos Este es un hijo De satanás Pero es tremendo Mercader Y parece también Shakil O'Neil Vale Buenas Ventas Buenas Ventas Buenas Espadas De acero Valirio Aquí también Muy caras Necesitamos Mulas Seto Importante El título No estamos con Jedi Survivor Dale F5 Dani Al directo Lleva todo El directo Con el título Bien ¿No? O Estoy yo Equivocado Necesitas Feudos Para hacer Cash Sí Pero La guerra Es lo más Beneficioso Siempre En este juego En este juego Pues a partir Cráneos Básicamente Capa Tuli Bastante Fea La capa El mod El mod El mod El mod está disponible Para todos Ya Pues si No me equivoco Sí Podéis Jugarlo No sé No sé si Esta última Versión Pero por lo menos La versión anterior Seguro que sí Chechu Seguro que sabe más De ese tema Que yo Porque a mí me pasaron Me pasaron Esta última Versión Pero Me imagino que ya Igual ya se puede jugar Esta última También No me extrañaría Nada que ya se pudiera Se puede descargar En Mode B ¿No? Y en Nexus Creo No sé si en Steam No sé si en Steam Yo lo instalé Manualmente Este mod O sea Lo instalé A carpeta Y tal No lo instalé Ya sabéis Con la Joder ¿Cómo se llama, tío? No lo instalé Con la Con la Workshop Esta versión Saldrá la semana La siguiente semana O en dos Mira, pues ahí lo tenéis Hostia Los Tully Le ganan siempre La guerra A los Lannister, tío Pero como está Está estática La guerra Nunca acaba ¿Merece la pena Quitar las guerras Estáticas O no? ¿Y que se genere Una nueva historia? Opiniones Os lo dejamos Un tiempito ¿Qué dice don Mateo? Buenas noches Si quitas eso Cambiará todo Claro Ya Declaran la guerra Puedes quitarlas Que tú quieras ¿Eh? O sea No todas Me explico Se pueden quitar Las que queramos O sea Se pueden Quitar todas O solo Las que tú quieras Por ejemplo Puedes Mantener Que la guardia De la noche Siempre sea neutral Puedes mantener Que el norte Siempre se pelee Con los Lannister Y luego Se puede volver A activar Tío Tío La verdad es que Las armaduras Del mod Fijaos Como relucen Es una pasada Tío Como se lo han currado Es una locura Tío ¿Quién es el rey Ahora Joffrey? Este mod Estará muy bien Cuando metan Todos los eventos Y la llegada De Daenerys Yo creo que ya está Bastante bien Aún así Tiré la espada Al suelo Sin quererlo Ni beberlo O sea Sí que es verdad Que Que lo de Daenerys Y tal Todavía está Un poco en pañales Puede llegar Igualmente Si le quitas Las guerras estáticas Y eso Eventualmente Puede llegar No hay nada Que la limite De llegar Y más Con los dragados De hecho Por lo que está Más limitada Es por Las guerras Estáticas Que no declara La guerra Todo lo que Debería Vamos a darle A Sam Tarly Un arco Odor Vale Vamos a mirar Lo de las Guerras Tío Mira Por ejemplo Joder Que susto Chaval Sorteito De cofres Al toque Coño Que sustos Tío Que sustos Que sustos Tío Si la haces Llegar Y te casas Con ella Y así Hacemos ahora Los Targaryen No me puedo Casar con ella Porque es reina Entonces no me deja O a sorteo De cofres Hay a Salud del bueno De Malú Válvalo Con los Adazas Grande Voy a hacer El cuponcillo Vale Tenéis un sorteito Ahí de De cofres Tengo abierta La colección Del Jedi Survivor Gente la voy a ocultar Porque ya no es No es válida Porque evidentemente Hemos tenido que dejarla Serio porque el juego Está roto Vale Así que dame un momentito Que hago un par de cupones Cinco cupones De hecho De las otras colecciones Y lo tenéis por ahí A salud del bueno De Malú Vale Let's go Ahí lo tenéis Ya tenéis el enlace Por ahí Vale ¿Qué guerras querríais Dejar y cuáles quitamos? Cuáles quitamos Cuáles ponemos Yo creo que Que las tierras De los ríos Contra Las tierras Del occidente Que sea estático Igual no Vale Que sea estático No Las tierras De la tormenta Bueno es que ahora mismo Ya no hay tierras De la tormenta Es roca dragón Las islas del hierro No Que no sea estático Que los Bolton No sea estático Que el dominio Contra las tierras De los ríos No sea estático Que el dominio Contra el norte No sea estático Que el dominio Contra los Bolton No sea estático Esta sí Vale Tannis Contra los Lannisters Sí El norte Contra los Lannisters Sí Contra las tierras Del occidente Sí La guardia de la noche Contra el pueblo libre También sí Esta la podemos dejar Esta la mantenemos También Y estas las mantenemos Y el resto Lo dejamos estar Vale Vale Y así yo creo Que va a cambiar O sea va a haber Como salseíto Y cosas Yo creo Por cierto Lo de Sansa ¿Dónde anda Sansa? Foso Kailin ¿No? Igual deberíamos ir A chequear En la minita Podríamos ir A decirle Te parece Decente Es que así yo creo Que vamos a generar Un mapa De poniente Más Con más salseíto ¿No? Yo creo que eso puede estar Chulo ¿No? Ese rollito Que de repente Las tierras de los ríos Le pega al norte Sabéis eso estaría guay Cosas así ¿No? Que el dominio Le pega a las tierras Del occidente Movidas hay que sean Más Más lío ¿No? Porque que el norte Este enfrentado Constantemente A los Lannister Las tierras del occidente Es entendible Pero las otras Que fluctúen más ¿Sabes? Que fluctúen más Y podemos activarlo Y desactivarlo Cuando queramos ¿Has pensado En hacerte ya En una facción O te centrarás En levantar La Fuego Oscuro Targaryen? No nos vamos A hacer de ninguna Facción Nos vamos a centrar En levantar Una facción propia La idea Es formar Una facción propia Mi idea Es formar Facción propia Y conquistar Rocadragón En algún momento Por eso Veía lo de los castillos ¿Sabéis? Joder A esta le mola A esta le mola Valerion ¡Éxito crítico! No es muy joven aún Valerion Tiene 20 Ella tiene 18 Valerion 22 Está bien Lo que no sé Si tendremos Es el dinero Para Para ello Por eso decía Lo de Conquistar Esto Tío ¿Sabéis? Tener un Feudo Ya Aunque esté Tan lejos ¿Sabéis? Hacerlos con ello Tener un feudo Y Ir consiguiendo Dinerito De ello La otra opción Es Castamir Pero yo creo Que el norte Mejor ¿No? ¿Qué opinan? Y eventualmente Conseguir tropas ¿Cuánto dinero Estamos hablando Rob? Vende barato 7000 De una De una Se vino El noveno día De verano Del año 301 Valerion Se casó Con Sansa Stark Let's go Sorteo De cofres Canción de hielo Y fuego A tope Tal cual Tal cual Hostia De 10 Cofrazos Let's go Sorteito De 10 Cofrazos Poca broma Poca broma Un momentito Que cree el cupón Y lo tenéis Vale Ahí está Tremendos 10 Cofrazos Felicidades Y que el cielo Te bendiga Let's go Está En foso Cailin Le podemos decir Que se venga Al grupo Okami Muchas gracias Muchas 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 gracias Por esa fantástica Suscripción de regalo Ojo que tiene armadura La chiquilla Ojo que tiene armadura A ver Yo No es por ofenderte De ninguna manera Sansa Maja Pero yo creo que voy a utilizar Mejor Según que cosas De lo que lo vas a hacer tú 38 10 10 Está mejor La armadura Del norte Que la armadura Que tiene Valerion Pero nos quita Lo fancy Muchísimas gracias Okami Grande Felicidades a los novios Pero no le robes Nada más casarte ¿Cómo que no? Ahora mismo Ahora mismo Toma Vale 30.000 denarios La armadura Esta Y si Vendemos la armadura Son 30.000 denarios Ella no le va a dar uso Es verdad Que no le va a dar uso What the fuck ¿Qué es eso? Turbio ¿No? Grande Objeto Últimamente Me paso Cacaroto No sabes No me siento Acaso No me digas Que te dejaste Manipular Por Babidi Simplemente Porque Ella te dejó Vegetta Cacaroto Cacaroto Por favor Ven y sana Mi dolor Que es la cura De este amor Pero que buena rola Hago este llamado Para que tú juegas No ves que estoy sufriendo Es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Let's go Muchísimas gracias Eronapia Y muchísimas gracias A Malub Por esa suscripción Muchas gracias Chicos Muchas gracias Tremendo apoyo Mil millones de gracias Chicos Se agradece De pelotas Se agradece De pelotas Muchas 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 gracias Muy agradecido Muy 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 agradecido Muchas gracias Besitos Mil millones de gracias Y ánimo con las opos A Eronapia Oye Gente Hay dos opciones Porque Conquistar roca dragón Ahora mismo Yo creo que es imposible Con nuestras tropas Yo creo que es imposible Don Daniel ¿Qué pasa? Muchas gracias Muchas Muchas Muchísimas gracias Por esa suscripción De regalo Mil gracias Mil millones de gracias Tío Nivel 1 Del tren del hype Gente Muchísimas gracias Qué guay Me siento honrado Feliz sábado Para todos Chicos Mil gracias ¿Qué opináis? ¿Pillamos el norte O pillamos Castamir? Hago una encuestilla ¿Eh? Hacemos una encuestilla ¿Qué conquistamos? Castamir Norte Norte Dos minutos De encuesta ¿Vale? Ya podéis votar Gente Tenéis una encuesta Abierta Y por supuesto Tenemos tren del hype Gente Así que Ya sabéis Si metéis Platita En nivel de Suscripciones Bits y demás Avanzáis en el tren Del hype Y os da emojis Para Twitch Insignias Y cosas Hice encuesta ¿Vale? Podemos conquistar O bien Castamir ¿Vale? O bien la isla del norte ¿Vale? Castamir está aquí La tienen los Caballeros ladrones ¿Vale? La tienen bandidos Básicamente el castillo Está cerca de las tierras De los ríos Y también cerca de Roca Casterly ¿Vale? Lo cual es Bueno Un tema Un tema ¿Vale? Por cierto Roca Casterly Hay que ver que guapo Está hecho el El diseño Está más guay Yo diría El del Crusader Kings 3 El mod de Crusader Kings 3 Pero este está también muy guay Bueno Todos queréis que conquistemos El norte La isla del norte ¿Cómo os gusta el fresquito? Buah Se nos va a poner la piel Terza A ver Va a ser nuestra base Durante un tiempo ¿Vale? No va a ser la base Para siempre ¿Vale? La idea Es que sea una base Durante un tiempo ¿Por qué? Porque la idea Es conseguir suficientes tropas Eventualmente Como para Conquistar Roca Dragón ¿Vale? Conquistar Roca Dragón Y Derrocar a Stannis Baratio ¿Vale? Ese es el objetivo De hecho voy a Abandonar ahora mismo A los Tully ¿Vale? Y a ver qué sucede También aquí ¿Eh? A ver qué sucede Aquí también Aquí hay una revuelta En Tumbleton Curioso Tiros También una revuelta Vas a estar más tranquilo Te va a valer más Tener una base Meterte en Castamir Lo mismo es una liada Claro La movida de Castamir Es que está más cerca de todo Es cierto Porque pensad hasta dónde Tenemos que llegar Para llegar a esta movida ¿Vale? Porque el mod No tiene barcos De momento Eso es cierto Eso es cierto Si tuviera barcos Tío Esto sería más sencillo Tenemos que ir al norte Pero al norte del norte ¿Vale? El verdadero norte Y Y claro La movida es esa Podemos ir por cierto Al Castillo Negro ¿Queréis ir a ver Si está Juancho Nieves Por ahí? A ver qué vaina Le decimos Hola bebé Me casé con tu hermana De hecho deberíamos De hecho De hecho Lo honrado Sería ir a saludar ¿No? Lo honrado Sería ir a decir Ey me casé con tu hermana Eso sería Joder Sería lo lógico Tío No decir nada Solo llegar a decir Buenas cuñado En plan Todo cuñado Vale No puedo entrar A la fortaleza Tío No tenemos nivel De clan todavía Para entrar Hay torneo Y Hay un torneo Por un Eh Joder Tío Por un camello Tío No está Eh No está Por cierto Este Juancho Nieves Igual en el fuerte De la noche No sé Vamos a echar Un vistazo Una guerra civil Tío Para quitar A A Man's Rider En el norte Tío Curioso Tío Beverly ¿Quién es esta Beverly De la Guardia de la Guardia De la Guardia de la Noche Beverly Tío Ustedes conocen A Beverly ¿Quién coño? Who the fuck Is Beverly Bueno y aquí que se vende Coño pues hay cosas bien La espada de Viserys Por cierto Tío 46.000 Denarios Coño Espada de dos manos Valiria Tremendo espadón Tremendo espadón Hay cosas aquí Guays Tío Capa de la Guardia De la Noche Tío Lo que pasa es que no protege mucho Pero Oh my god Uf Esto es rollo Geraldo de Revilla Igual me los pillo Vamos a pillarlos Tío Está el set De Geraldo de Revilla Gente 25.000 denarios Igual 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 No hay que fliparse ¿No? Geraldo de Revilla Y su caballo Maravilla Amigos Vale Vamos a tomar la isla A ver la peña Que hay Que igual hay aquí 3.000 bandidos Y me parten la madre Que esa es otra Vamos a meter un guardado Sí que es cierto Que va a ser un feudo Que nos va a dar dinero Siempre Porque nadie va a venir A capturarlo nunca Así que va a subir Bastante la prosperidad Seguro Mira Skagosi Son estos panas Vamos a partirles la madre Esto con un dragón Sería muy fácil Estaría sencillito Con un dragón Esto con un dragón Lo soluciono yo En una tarde Amigos Vale Ok No son gran cosa La verdad Son saqueadores Básicamente Son básicamente Saqueadores Todos Esto que de caballero Quentin Martel Armadura de piel El basta Pues tenían cosas Los jodidos Tenían cosillas Y dejé cosas sin querer ¿Qué dice Cajoga? ¿Cómo estamos? Mira Un puntito en armas de asta Tío Estocada directa Un escondite Y todo Vamos hacia la isla A ver qué hay Es curiosidad Ya también En plan A ver qué coño Hay aquí En principio Son todo bandidos A ver cuántos defensores Hay aquí 500 defensores 500 defensores Y comida para 30 días 500 defensores Héroe del norte Categoría 4 Se puede Yo confío Dice Y va el man Y dice Se puede Yo confío Hola palana Hay que matarlos De hambre Ya supongo ¿Creéis que podremos Matarlos de hambre? Igual toda la comida Es mucha comida Intentamos matarlos De hambre Let's go No creo que salgan Dudo que salgan Aunque sean 500 Dudo que salgan Tienen comida Para 30 días Yo para 53 La paciencia Amigos La paciencia Es la mayor virtud Sam Tarly Que tiene 100 Ingeniería Dale caña Ahí está A ver si van a salir Vamos a ver Que sucede Me tiene un guardado ¿Cómo se llama el mod? Eh A Realm of Thrones Canico Es un mod Sobre Juego de Tronos El sitio es cojonudo Hay que decir Que estas aldeas Son buenardas Las dos Dan tropas De categoría 4 Dan héroes Norteños Tío Dan tropas De categoría 4 De básica Están bastante Chetas ¿Está en Steam O por fuera? Creo que está Por O sea Yo lo instalé Por fuera Nexus Y mod B Supongo No hay bandidos Que maten Los aldeanos Eso es cierto También En verdad Es un sitio Cojonudo Para utilizar De base A nivel De gameplay De puramente De gameplay Es un sitio Cojonudo Porque no vienen A atacarte Nunca aquí Si no te metes En problemas Con el norte Aquí nunca vienen A atacarte O sea Literal Nadie viene aquí Y tiene una prosperidad Esto cojonuda Las aldeas Tienen que tener Una prosperidad Que las flipas Tío No sé que prosperidad Tendrá esto Pero tiene que tener Una prosperidad Que las flipas No salen Hay que aguantar Los días Y ya está Ahora Bombardearemos Voy a Sacar las catapultas También está muy bien Porque nos permite Farmear Ingeniería Con Sam Así que genial Y pasar tiempo Con Sansa Ay madre Bueno Contadme cosas Chicos Que tenemos Un ratito Ahora Tenemos Rato de podcast Gente Rato de podcast ¿Y qué opinan De tal? ¿Cómo que Sansa? La he invitado A una copa Para ganar La invité A una copa Y me acerqué A su boca Le robé Un besito ¿Qué es esto? Espada Stark Hostia Es buena La espada Y si Tiene ¡Yuhuuu! ¡Qué rica! Sansa Obtuvo Good ending Total Tío Total 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 Hubo casamiento Hubo casamiento Hubo casamiento Está guay la espada En verdad Categoría 5 Hostia Es buena la espada Dice Mientras ya está robándola ¿Y qué le hago? Gente Tengo un gen No es culpa No es culpa mía Os juro Que no es cosa mía Pregunta random ¿Crees que existieron Los gigantes? What the fuck En plan ¿La vida es real? No Lo dudo Mucho A ver Yo tengo un colega Que es bastante grande Pero Pero No No creo que sea gigante Llegó un mensaje De Lisa Arryn Quien recalca Tu creciente reputación Y te pregunta Si considerarías Jurar vasallaje Al valle ¿Qué opinan? Yo creo que es mejor Jugar Por libre Yo creo que es mejor Ir por libre ¿No? Yo para conseguir Blackfire Ataqué a Aegon Cuando tenía pocas tropas Se la quité Y marché lejos ¿Cómo va lo de las espadas? Chechu ¿Hay que ganar el duelo O hay que ganar en batalla? Cuéntame Porque Claro Es muy diferente Ganar un duelo De ganar una batalla Como os podréis imaginar Por cierto No salen Los puedes matar de hambre ASMR Además Un momento Un momento Con el micro nuevo Puedo hacer así Buenas noches Llega la hora Del ASMR Me van a reventar El onagro Maldita sea Se puede hacer eso Que es terrible A veces salen Cuando se quedan Sin comida A veces A veces Rico A ver más Se oye bien así Porque no recuerdo Si esto estaba En el nivel 2 O en el 3 Creo que estaba En el 3 Ahora me decís Si está muy alto Ahora el micro Decidlo O sea Si lo dejé más alto De lo que estaba Decidlo Si no Pues lo dejé En buen En buen lugar No sé si estaba En el 2 O en el 3 A ver El bombardeo Es bestial Sus catapultas Eran de merda ¿Para cuándo Campaña Full ASMR Del age Pronto No No Que la doña Se enfada No le gusta Cuando haga ASMR Le da Mala onda Le da Repelus Si si A la doña Le da muchísimo Repelus El El tema De la ASMR No me extraña Reventamos Ya todos Los muros Tío O sea Reventamos Todos los muros De la fortaleza Increíble Increíble Tío Es que claro Los muros De estos Son de nivel 1 Tío Puede ser Que cuando se Se empiecen A quedar sin comida Salgan Puede No tiene por qué Hay gente Hay veces que no salen Son tantos Son tantos Que igual no salen Son 500 y pico Igual ni salen Por cierto Driftwood Hall En En castellano Como sería El sitio Madera deriva O algo así ¿No? Driftwood Canibalismo Son caníbales Los de aquí Sí Les estamos dando Garrona A los caníbales De hecho Ey Me rompieron Un nonagro Quedan 11 días Hay que esperar Hay que esperar Ahí un tiempín Tremendo asedio Es que tenían Muchísima comida Tío Tenían una Una pila De comida Enorme La otra opción Era castamir Pero en castamir Igual Si hay 500 Además son 500 Caballeros Tío Sí Caballeros bandidos Pero caballeros A ver si estamos Que son tropas Más tochas Seguramente Es más difícil Conquistar castamir Y sin duda alguna Es lo que decíais Si conquistamos castamir Lo van a atacar Mucho más Que conquistar esto O sea Si tú Por lo que decía Chechu Si entro en batalla Con Aegon Targaryen Por ejemplo Le puedo quitar la espada Igual que con Tywin Lannister Si le gano una batalla A Tywin Lannister Le puedo quitar su espada ¿No? Muy esforza Todo esto De casarse con la hija De un noble Y conquistar tu casa Let's go Cada día más esforza Cada día más esforza Cada día más cerca Si lo capturas Se la quitas Yo lo hice Y marché de ahí Ah, vale O sea que tienes que Capturarlo en batalla Vale Al capturarlo en batalla Le puedes decir A ver la espada A ver esa espada Qué guapo Me la dejas ver Blackfire va a una mano Y a dos Como a mí me gustan Las espadas del juego Literalmente como Como un móvil A ver qué espada A ver me la dejas ver ¿Sabes a qué me recuerda esto? La misión del Ace De los vikingos Donde estaba la opción De conquistar la isla de Man Así es Cinco días de comida Les queda A ver si podemos Matarlos luego De hambre ¿Sabéis qué es una mierda? No poder Bombardear más La ciudad ¿Sabes? Eso estaría muy guay En plan Poder seguir Bombardeando A la peña Que hay adentro Tirarles ahí Yo que sé Plagas y cosas Repito 500 hombres Caníbales Comida de sobra Se van a comer Literalmente Se van a comer Los unos a los otros Tío Se van a papar Los unos a los otros Se van a invitar A una copa Los unos a los otros Literal Vale A ver A ver qué ocurre ahora Ya les quedan Dos días Solo Y a nosotros Comida para 26 días ¿Sabéis? A ver Están aguantando Porque todavía Tienen comida Entonces como todavía Tienen comida Aguantan Aguantan como reyes Es normal Es normal Por otra parte Lo guapo es ahora Que se quedan sin comida Uf Qué palo la moral Bajó toda la moral Tío Ostras Tenían como 47 Bajó a 18 Chaval Ahora es cuando Se les viene el lío Igual no Se mueren de hambre Claro No se puede envenenar El agua Oye No baja el número Bajó la moral Pero no baja el número Gente Se están papando Los unos a los otros Tío No bajó Tío No baja el número De peña No se mueren de hambre Bajó uno ahí Pero porque lo matamos Con la catapulta Debería bajar No baja Igual está scripteado Para no bajar De hecho ha subido Terrible Terribilis Terrible Son semidioses Debe estar scripteado Algo Porque si no No tiene sentido Vamos a construir todo Con abros ¿Qué falso entonces Está hecho Para que no se mueren De hambre ¿Qué gracia tiene Entonces asediar? Será esta fortaleza En particular ¿Sabes? Debe ser esta fortaleza En particular Que está hecha De esta manera Para que no vengas Entiendo que al principio Del juego Y te Exploites El rollo Pero es un poco F Porque si lo pones Para que Lo Lo A ver si me explico Si pones esto Para que vengan Los jugadores A hacerlo al principio Es un poco shit Igual es bug Puede ser Me gustaría sacar Todo en agros Tío Al pelear Porque voy a intentar Pelear con ellos Y a ver si A puro en agro Los podemos reventar ¿Sabes? A puro en agrazo Tío Meto las tropas Atrás Y que disparen Constantemente Con los sonagros A ver Que sucede Yo que sé Tío Yo ya es Por explorar Opciones Kowalski Opciones Se está multiplicando Por eso digo Que voy a sacar Puro en agro ¿Sabes? Todos los sonagros Y Y a disparar Con ellos Todo el rato En plan Pum 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 Meto atrás A los hombres Y que disparen Todo el rato ¿Sabes? Habrá subido También te digo Que habrán subido Los puntos En Claro Han subido Bastante Los puntos En ingeniería Santarly Cambio del día Está comiendo Dinero Si ¿Qué le vamos a hacer? Hay que Hay que jugársela A veces Gente Estamos jugándola Vamos con los sonagros Voy a ver Que tal Si no Pues cargamos Partida Y hasta otra cosa Ay ¿Qué dice J? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice J? No tienen nada de artillería. ¿Por qué no usáis los sonagros? ¿Por qué no los usan? ¿Hay que decirles que lo usen o qué? ¿Están super bug? Puede ser que esté super bug el rollo. No lo sé. Nadie viene a ayudarme con el Onagro. ¿Por qué no se ponen a los sonagros? Está bugueado o algo a lo mejor. Si no, pues nada. Pues nos marchamos, tío. Y muy triste, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes? No utilizan la artillería. No hay ningún comando. Claro, van a asaltar los muros, ¿no? Pero va a salir del asedio y entra, a ver si baja la milicia. En plan, salir del campamento de asedio y volver a entrar. O sea, quitar el asedio y volver a entrar. No baja, tío, esto no baja. Yo creo que esto está bugueti. Yo creo que está bugueti. Yo creo que está bugueado, tío. Pues una shit, tío. Va a cargar partida para no perder tanto dinero, tío. El de Castamere estará mejor. No lo sé, no lo sé. Está pensado para otro rollo, desde luego. Vámonos, porque esto está bugueado. Tengo una carga antes, ¿eh? Tengo esta antes. Tenía más dinero, más comida. Son milicia Lannister los que hay. Sí, pero... Pero a mí lo que me da miedo, tío, es hacer la misma para nada. Chris, gracias por el follow. Básicamente me da miedo hacer la misma para nada. Entonces, sin más. Vámonos. Porque no nos sirve de mucho el sitio. O sea, está muy guay para capturarlo. Pero creo que de momento tenemos que olvidarnos. Sabéis, creo que de momento tenemos que olvidarnos. No pasa nada, gente. Si es que es un mod. Entonces, pues cada X tiempo podemos encontrarnos con bugs. Es lo que hay. Es lo que hay. Lo bueno que tiene la serie de Gwen, o la serie de Dior, por la serie de Temur, es que hay menos bugs, porque es el juego base. Entonces, pues por ende hay menos. No digo que estén también... bien entero el juego base, pero hay menos. Voy a quitarle todavía la espada a Sansa. Es normal también que los mods tengan bugs. Gente, al final es una cosa que hace la comunidad y de una forma yo diría que bastante desinteresada. Por cierto, ese puto casco, ¿habéis visto lo que daba de armadura? Ah, vale. 16. Aún así me parece bastante, tío. Es la experiencia de donación, tío. Me he rayado, digo, creía que daba 75, tío. Y digo, ¿cómo? No puede ser. Quitarle la espada a Sansa, que la vamos a utilizar nosotros. Esa espada. Al final, gente, son cosas que hace la peña de manera, como os digo, desinteresada y ya está. Vale. Podemos hacer el escondite, pero sin más, tío. Me vuelvo para el sur y vamos a hacer guerras, tío. Vamos a... Vamos a hacer guerras. Como mercenario y eso y punto, tío. A ganar dinerito, ganar platita y en algún momento ya veremos cómo podemos gestionarlo para capturar algún castillo, algún dominio, ¿sabéis? Porque sin duda ese va a ser el... Yo creo que el problema que vamos a tener. El de conseguir un feudo. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Entiendo que podemos capturar algo en, no sé, bravos o pentos o tal. O podemos hacerlo de Castamir. Pero me da miedo lo de Castamir que esté también bugueado, la verdad. Me da miedo en que también ande bugueti el rollo. Me voy a dar un buen caballo aquí, cosiano. Este es un caballo bueno, tío. No está Juancho Nieves para hacer el torneo contra él. Joder, macho con los torneos. Crasheó el torneo. Crasheó. Los torneos crashean, tío. Están bastante rotos, eh. En general, no se pueden hacer. Matando caminantes se consigue dinero y experiencia. Entiendo. Entiendo que matar caminantes también estaría bien. Pero me voy a ir a algo más. Más de andar por casa, ¿no? Igual ir al otro lado del muro es un poco sobrado. Vale. Qué crasheo. Pero nada, ya os digo que estaba bugueti. Y además no hay orden de que usen la artillería, ¿no? O sea, en batalla tú no puedes ordenarles usar la artillería. La tienen que usar de manera automática ellos, ¿no? Lo cual es un poco F. Pero bueno. Pues nada, viajecito hacia el sur. Viajecito hacia el sur, amigos. Vale, ¿qué podríamos hacer ahora? ¿A quién podríamos servir como mercenarios? Seguimos trabajando con... Bueno, vamos a ver qué guerras hay. Eso es más importante aún. Porque claro, hay una guerra que es constante, que es el norte contra las tierras del occidente, contra los Lannister. Los Lannister están en guerra ahora con Rocadragón, con las tierras de los ríos y contra el norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!